Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, depende del horario en que usted esté viendo este programa, y la verdad, el día de hoy, me encuentro de manteles largos, ¿no? Vamos a decirlo así. Estoy muy contenta, orgullosa de tener una mujer, no solamente por el hecho de ser mexicana, sino porque es una mujer que tiene talento, es una mujer que tiene trayectoria, y el día de hoy, este, me encuentro emocionada por platicar con ella en esta charla, ya que creo que tiene muchísimo que decirnos, y nosotras como mujeres tenemos mucho que aprender. Hoy en día donde aparentemente la igualdad es algo con lo que se pelea todos los días, y peleamos con el hombre por tener esa igualdad, me encuentro con una mujer sumamente exitosa, Yadira Ornelas. Muchas gracias, Jessica, mucho, mucho gusto, muy, muy contenta de estar aquí, de acompañarte en esta plataforma. Oye, para la gente que nos está viendo y que vayan conociendo un poquito de quién es Yadira, ¿de dónde eres Yadira? Yo soy de Chihuahua, orgullosamente chihuahuense, norteña, mi familia de Chihuahua también, y pasé mucho tiempo en Estados Unidos, estudié mi carrera universitaria en Estados Unidos, y ahorita estoy en México, estudié en la Universidad de Texas en El Paso, y después estuve un tiempo estudiando también en el tecnológico de Illinois. Mira, qué interesante. Sí, entonces, en Estados Unidos he vivido tanto en El Paso como en Chicago. En Chicago. Sí. Ahora, ¿dónde radicas actualmente? Ahorita estoy en Monterrey. Monterrey. Sí. Mira, ¿te gusta Monterrey? Sí, me gusta mucho Monterrey. ¿Se semeja mucho a Chihuahua o nada que ver? Pues es una cultura similar, es una cultura muy norteña. También son del norte. Muy norteña, sí, así es. Es una ciudad muy industrial, de gente muy trabajadora, es una, es gente muy inteligente que le echa muchas ganas a la vida, y pues bueno, por eso se reconoce Monterrey, ¿no? Creo que es la ciudad que más empuja la economía del país. Oye, este, bueno, hay muchísimo de dónde comenzar a cortar tela, pero quiero comenzar con esta pregunta para ti, y te la hice fuera del aire y conversamos un poquito. Y realmente el motivo de la pregunta es porque hoy en día muchísimas mujeres estamos, y me incluyo, estamos en esa lucha, ¿no? De querer ser o tener igualdad, sobre todo en el trabajo. Hay muchísimas áreas donde quizás posiblemente la mujer ya alcanzó esa igualdad un poco, pero igual no tanto. Me refiero, por ejemplo, sin meterme en religiones, pero por ejemplo, en la religión donde hoy en día ya es más común ver, por ejemplo, en diferentes denominaciones, ver a pastoras, porque antes no había pastoras, era solamente un cargo de un hombre. Posiblemente en la iglesia católica, aún no vemos que haya una sacerdota, pero hay muchísimas madres superiores que han llegado a niveles muy altos en la jerarquía católica. Pero en el trabajo creo que es una lucha que la mujer sigue haciendo todos los días, queriendo tener los mismos beneficios, los mismos privilegios y las mismas responsabilidades para tener el mismo sueldo que tiene un hombre. Tú que eres una mujer tan exitosa que llevas a cargo un puesto muy importante en la empresa donde estás y que te la pasas viajando, dando conferencias. ¿Qué me puedes decir acerca de la igualdad hoy día, que no existía hace 20 años cuando comenzaste? Mira, yo creo que estamos en la lucha por la igualdad. Definitivamente se han abierto algunas puertas y la conversación sobre la equidad de género se está en la mesa, pero la verdad es que es un camino lento. Sí, efectivamente algunas mujeres han logrado escalar a posiciones importantes, como dices tú, a todos niveles, no solamente en empresas, sino también en religiones y en otro tipo de organizaciones, pero son muy pocas. Entonces creo que eso es lo que estamos luchando ahorita o en lo que nos debemos enfocar. Ya está abierta la posibilidad para que más mujeres tengan posiciones de liderazgo. Sin embargo, tomando en cuenta la cantidad o el porcentaje de hombres que están en esa posición de liderazgo, el camino de las mujeres todavía es un camino largo. Todavía no hemos logrado balancear, digamos, esas posiciones. Y no se trata solamente porque esté cerrado el camino o la manera de llegar a esos puestos. Creo que también tiene que ver con la oportunidad que tienen las mujeres para poder acceder y llegar a esos puestos. Al final de cuentas, todavía desde la casa, en muchas ocasiones, la organización de la casa y las responsabilidades de la casa, el día a día, los niños muchas veces recaen en las mujeres, lo que les dificulta acceder a posiciones de liderazgo en su trabajo. Entonces, es también una cuestión de encontrar ese balance de la casa y el trabajo, porque no es fácil. No se trata solamente de que las empresas te den la oportunidad o que abran esas posiciones de liderazgo para las mujeres. También el contexto tiene que ser el correcto para que la mujer pueda lograrlo. De otra manera, es muy complicado para las mujeres con todo lo que ya tienen dentro de su casa, todas las responsabilidades, que además puedan lograr también un buen desempeño en la empresa. Hablando de contextos, eres una mujer que se ha dedicado a la educación, ¿cierto? Así es. ¿Cuánto tiempo diste clases y en dónde? Uy, bueno, he dado clases muchísimos años, aproximadamente 20. Estuve en instituciones educativas, formalmente siendo parte de diferentes instituciones educativas. Yo vengo de una familia de profesores, entonces yo soy fiel creyente que la educación se trae en la sangre, ¿no? Yo creo que no cualquiera puede ser profesor. No se trata nada más de tener el conocimiento, sino que también se trata de querer compartir ese conocimiento, ¿no? Y de que los que están escuchándote y aprendiendo lo que tú tengas por compartir, en algún momento se vuelvan mejor que tú o logren saber más que tú. Yo inicié dando clases en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde estuve alrededor de 15 años frente a grupo en la Facultad de Arquitectura y Diseño. Ok. Y al mismo tiempo que estaba en la UACJ, como profesora de tiempo completo, estaba dando algunas clases en la Universidad de Texas en El Paso, que es mi alma mater. Dí un par de clases en la carrera de diseño, de diseño gráfico, que fue lo que yo estudié como carrera. Luego después, a partir de ahí, me empezaron a invitar a dar clases, cursos cortos en diferentes universidades mexicanas. Estuve en la Universidad de Guadalajara, estuve también en la La Salle, en Guanajuato. Dí algunas conferencias en universidades en Mérida también, internacionales. Dí clases en la Universidad de Palermo, en Argentina. Wow. Y estuve dando algunas conferencias sobre diseño, sobre la educación del diseño en diferentes partes del mundo. Y ya para terminar, digamos, con mi experiencia en la academia, hasta el momento. Estuve al frente de una universidad de diseño y arquitectura en Monterrey, el Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey. Yo fui la rectora de la escuela y fue una experiencia muy interesante porque el diseño ha cambiado, ¿no? Como todas las disciplinas. Y bueno, hay algunas escuelas que se han quedado con una visión del diseño muy tradicional y en este caso el CEDIM, los dueños del CEDIM. Me contrataron a mí, yo estaba en Chicago en ese momento, me contrataron a mí para que cambiara los programas académicos de la universidad, todas las carreras, hacia esta nueva visión del diseño, ¿no? Que es un diseño centrado en el humano. Entonces, ese fue mi, eso fue lo que yo hice durante mi tiempo como rector en el CEDIM. Y ya de ahí me pasé a la industria, que es donde me encuentro ahorita. Sin embargo, sigo siendo parte del, de los consejos acreditadores de programas de diseño y arquitectura en México. Entonces, sigo teniendo una relación muy cercana con la academia y yo creo que eso va a ser toda mi vida, toda mi vida voy a estar siendo parte de la academia. Me encanta que me inviten a dar clases, a dar charlas, conferencias y pues es algo que lo traigo en la sangre. Entonces, siempre voy a estar en la academia. Y creo que es muy importante. Creo que la educación es una de las, de las cosas que te ayuda a salir adelante. Y no estoy hablando solamente de educación formal o de una educación dentro de una institución educativa. También se da la educación por la práctica. O sea, tú puedes entrar a un trabajo y aprender cosas, te vuelves experto en eso y eso es lo que te va a permitir salir adelante, ¿no? Entonces, yo soy fiel creyente de que aprender cosas, el conocer cosas de la manera que sea, ya sea dentro de una institución educativa, una educación formal, o tomando cursos, o aprendiendo un oficio, o practicando, es lo que te va a sacar adelante. Y además, me imagino que como educadora y como dices, lo llevas en la sangre porque viene de familia, creo que, me imagino que a lo largo de toda tu carrera has visto esa igualdad o desigualdad. Y creo que la igualdad comienza desde la educación. Nosotros como padres o como madres deberíamos de fomentar esa igualdad, pero lamentablemente creo que ni siquiera como cabezas de familia lo podemos lograr porque siempre valorizamos o damos más atención a, es que él es el hombre de la casa, él llega cansado y nosotros tenemos que atenderlo. Entonces, a nosotros nos va mejor estando en casa que salir a la escuela. Yo sé que la educación ha cambiado muchísimo a lo largo de estos años, pero hoy en día, donde quizás ya no te encuentras en las escuelas, pero hoy eres parte de, ves procesos o ves que hay menos mujeres hoy día estudiando o hay más mujeres queriendo ser cabeza, queriendo ser exitosas, queriendo ser empresarias, que hace 10 años atrás, por ejemplo. Yo creo que sí y yo creo, te voy a decir, yo creo que la educación es el gran ecualizador. O sea, afortunadamente cuando tú estás en un contexto educativo, en una institución educativa, se les dé el mismo valor tanto a las mujeres como a los hombres, en el sentido de lo que les estás enseñando, los conocimientos que están adquiriendo, y sí veo cómo ya las mujeres tienen más ambición en el buen sentido de la palabra, quieren llegar a ser más, quieren poner sus propias empresas, quieren ser cabeza, quieren tener posiciones importantes dentro de las empresas. La diferencia creo que está en que antes, creo que desde antes existían, pero antes no estaba el contexto dado, que era lo que te mencionaba hace un momento, que dentro del hogar no se les permitió, no tenían las condiciones dadas para poder hacer todo eso que se necesita para llegar a una posición o a un cierto nivel dentro de los negocios, ¿no? Al final de cuentas no es fácil, no es que la posición ahí esté aberta y cualquiera puede llegar. Tienes que ser disciplinado, tienes que ser inteligente, tienes que saber cómo moverte, tienes que tener tiempo para pensar, ser estratégico, y si tienes muchas cosas que hacer dentro de tu casa demasiadas responsabilidades, pues se te va a complicar más, ¿no? Entonces yo creo que la mujer siempre ha querido destacar, siempre ha tenido esa intención de ser más y de hacer algo, de hacer cosas valiosas, pero tal vez el contexto en el hogar no se lo, no se lo permitía, no eran las cuestiones, las condiciones adecuadas y creo que eso es lo que, lo que está cambiando. Lo único que sí noto es que desafortunadamente sigue habiendo un tema importante de, de acoso hacia las mujeres dentro de las instituciones educativas y que muchas veces no se le da la importancia o las autoridades educativas no toman cartas en el asunto como deberían. Eso sí, eso sí también se debe de comentar, que tampoco no todo es color de rosa en la educación para las mujeres. No, además que es un problema que siempre ha existido y que a pesar de que los años siguen pasando y todo el mundo se sigue actualizando en muchas cosas, el acoso en las mujeres, ya sea en el trabajo, en la escuela, hasta en las iglesias, sigue existiendo y muchas de las veces como mujeres al saber que nosotros no tenemos el poder total, no tenemos el mando de, decidimos omitir información y no necesariamente que nos pase a nosotras, sino muchas veces vemos que le está sucediendo a alguien y tampoco tomamos cartas en el asunto, nos hacemos como que yo no vi, no me quiero meter en problemas, entonces no es mi asunto. Pero al final del día, ya sea aquí en China, en México, en Estados Unidos, donde sea, aún sigue existiendo ese problema y creo que sí es un problema que hoy en día muchas mujeres no saben cómo enfrentar, a pesar de que tenemos muchas herramientas y que la internet sigue ahí ayudándonos en cierta manera, creo que aún seguimos con ese paradigma de que no, pues es que ¿quién va a poder más? Ellos o yo que voy a decir que me siento acosada de alguna forma en esta área o en esta parte. Diciéndome tú que has estado en México y en Estados Unidos dando o impartiendo clases, ¿dónde se ve más, tú como maestra, dónde se ve más el acoso hacia una estudiante? O en general es lo mismo aquí que allá. Probablemente lo haya notado yo más en México y últimamente creo que ha sido un tema que ha estado mucho en la conversación, en los medios, sobre todo por... Tal vez el acoso sea el mismo, pero las medidas que se toman no, o la rapidez con la que se toman las medidas no. Creo que en México sí estamos más atrasados en ese, en ese sentido. Yo creo que allá es donde desafortunadamente eso conlleva a que empiece a escalar y se vuelvan situaciones todavía más graves, que luego terminan en violencia hacia la mujer, que el acoso también es violencia, ¿verdad? Pero ya estamos hablando de incluso llegar a crímenes porque es algo que, como bien decías tú, desde el hogar muchas veces ni siquiera se les inculca el respeto, ¿no? A las mujeres. Entonces es algo que se va dejando, que como dices tú, incluso nosotras mismas no decimos nada por no meternos en problemas o no sabemos cómo reaccionar y entonces se va perpetuando y se va haciendo como una bola de nieve, ¿no? Y cada vez es más grave el problema hasta que llega a una situación en la que ya no se puede resolver nada, ¿no? Con el fallecimiento de alguna, de alguna mujer. Sin embargo, creo que en ningún país está exento del acoso y de la violencia contra, contra la mujer. Creo que es un tema a nivel mundial que es un tema grave y que la gravedad también tiene que ver con, pues, con las culturas y los diferentes países y sobre todo las autoridades, ¿no? Que, que cartas tomen en el asunto. Siendo tú una mujer tan exitosa, estando en el rango donde estás hoy día, en algún punto de, de tu carrera, tuviste que lidiar con una situación similar. Sí. 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 Varios veces. Varios veces. Oh, no, una, varias. Sí. Difícil. Sí. Y, y la verdad es que las he sorteado, pues, también a medida que vas creciendo, que vas madurando y que vas aprendiendo. La primera vez que, que la sufrí, era, de hecho, en mi primer trabajo, estaba recién graduada, era muy joven, y no supe cómo manejarla y renuncié. Porque la presión era tanta, no se lo dije a nadie aparte, bueno, se lo comenté a mis amigos del, del trabajo, a mis compañeros diseñadores también, ellos sí sabían, y yo no supe qué hacer. Y, pero yo ya no quería estar ahí, en ese, en ese lugar, entonces renuncié. Después entendí que, no que estuviera mal, pero esa probablemente no era la, la solución y que además, pues, lo único que, que pasaría es que esta persona iba a seguir perpetuando la, la, la conducta con más mujeres. Pero en ese momento eran las herramientas que yo tenía. O sea, no, nunca me había enfrentado a algo así, como bien dices tú, pues no dices nada, porque, pues, no sabes qué hacer, no sabes cómo reaccionar. Renuncié. Y ya después, digo, el, el más reciente que tuve, que fue hace, ya también algunos años, pues ya estaba yo mucho más grande, ¿verdad? Ya supe lidiar con la situación, fui como más estratégica, y, y no, no pasó a mayores, no me afectó tanto tampoco emocionalmente, porque ya entendía yo de qué se trataba, ¿no? Este, y, pero sí, no es, no es fácil. Y tienes que, sobre todo cuando, cuando no tienes esas herramientas, pues sí sería lo ideal que tuvieras en quién confiar o que las mismas empresas desde, estuvieran también con, con esa comunicación sobre esto no está bien, si pasa esto, pues, tienes canales de comunicación, ¿no? Con quién ir. Y, pero bueno, pues, te digo, sí lo, sí lo ha pasado varias veces y, pero todo dependió de, de qué tan madura estaba yo y qué tanto, cómo supe manejar la situación. En ninguno de los dos casos pasó a mayores, que creo que también eso es algo con lo que siempre decimos de bueno, pero no pasó a mayores. No fue para tanto, así decimos. Al final de cuentas es una agresión y te digo, en ese primer, en esa primera ocasión, pues al grado de que yo perdí mi trabajo, porque, porque lo perdí. Yo decidí renunciar, pero no porque no quisiera trabajar ahí, porque ya no quería estar ahí, por esa situación. Entonces, pues sí, sí es, sí es triste porque, afortunadamente, pues yo tenía otras oportunidades, pero, pues hay muchas mujeres que a lo mejor se les complica más conseguir el trabajo o ese trabajo tenía las condiciones adecuadas para que ella pudiera estar pendiente de sus hijos y dónde va a encontrar otro trabajo así o es el que le queda cerca de la casa. Todas las variables que tú quieras, ¿no? O sea, no debería de ser una salida el tener que renunciar al trabajo. Oye, el tener el éxito que tienes, el haber tenido la carrera o tener la carrera que tienes, la facilidad de andar viajando, dando conferencias, ¿ha tenido un precio que pagar? Yo creo que sí. Yo creo que todas las decisiones o el estilo de vida que tú decidas vivir tienes que pagar el precio de ese estilo de vida, ¿no? Y si es, en mi caso, yo he vivido en diferentes lugares y como dices tú, viajo constantemente y eso ha contribuido, digamos, a que yo no tenga o no sienta yo que tenga como una base, un lugar donde vivir. Si tú me preguntas dónde es tu casa, pues ahorita es Monterrey. Pero yo no te puedo decir que Monterrey sea mi casa para siempre, ¿no? Y así como ahorita estoy en Monterrey, estuve en Chicago ocho años, estuve en El Paso también muchos otros años, no digo cuántos porque luego empiezan a sacar cuenta. ¡Está jovenísima! ¡Anda en los 30! Y en Chihuahua, este, y entonces sí siento que tengo como también un espíritu un poco gitano que me gusta, pero también se complica, por ejemplo, hacer una red de soporte o una red de amistad. Tengo amigos en todos lados donde he vivido, pero a lo mejor como el nivel de profundidad de esas amistades pues no es el mismo, ¿no? O sea, de hecho, mis mejores amigas siguen siendo mi amiga desde kinder. Es mi mejor amiga porque la conocí desde que estaba chiquitita y hemos mantenido esa amistad durante todo este tiempo. y tengo muy buenas amigas, amigas muy queridas de los diferentes lugares en los que he vivido, pero siento que no tienen ya esa profundidad cuando vives en el mismo lugar, ¿no? Con las mismas personas que estás cerca. O sea, vas construyendo estos grupos de amistades y de relaciones, pero no es, no logras a lo mejor esa profundidad. Pero por otro lado, el vivir en diferentes lugares y el viajar tanto te da muchísimos otros beneficios. A mí me encanta conocer diferentes culturas, creo que también te vuelve mucho más tolerante, te abre más la mente a que la gente piensa diferente que tú, las culturas, que muchas reacciones o muchas maneras en que ellos se conducen, que para ti podrían parecer que están mal, ya cuando entiendes por qué lo haces, nací, dices, ah, ok, ya entendí, no estoy de acuerdo, pero ya entendí, es parte de tu cultura. Exacto. Entonces, sí creo que cualquier estilo de vida tienes un precio que pagar, ¿no? Si quieres tener una familia grande de seis niños, pues a eso te vas a dedicar, a los seis niños, hasta que crezcan todos y ya puedas hacer tus cosas otra vez para ti, ¿no? Con tu vida. si no quieres tener hijos, pues bueno, vas a tener todo el tiempo del mundo para dedicarte a lo que tú quieras hacer, pero cuando estés grande, pues no vas a tener hijos, no vas a tener nietos, etcétera. Si decides ser una persona muy solitaria con tu pareja, nada más, pues bueno, no vas a tener tantos amigos, si eres muy amiguero, pues tal vez gastes más dinero, no sé. Cada estilo de vida tiene sus pros y sus contras, ¿no? Yo creo que lo importante es que seas congruente con lo que te gusta, con lo que quieres hacer y que seas también feliz con lo que la vida te permite hacer porque también no todo depende de nosotros. También tenemos que fluir con lo que la vida nos dé, con las cartas que la vida nos juegue, jugar con esas cartas y tratar de ganar las veces que podamos ganar y a veces se pierde, pero pues no estás derrotado hasta que te llega tu día entonces pues y ahí se acabó, ¿no? Pero mientras estés aquí pues hay que jugar con las cartas que te dé la vida. No, y además dices algo muy cierto, ¿no? Uno decide cómo jugársela y qué sacrificar por lo que quieres, ¿no? Como bien decías y creo que muchas mujeres hoy en día andan en esa lucha porque al principio decidieron ser amas de casa, tener hijos y no fueron quizás en ese momento decisivas de decir oye, yo quiero una carrera pero también quiero mi familia, obviamente no puedes tener todo en el mismo momento, claro que las cosas se pueden tener pero es un proceso y hoy en día ya ves mujeres quizás en los 30, 40, saliendo ya apenas de casa porque ya criaron a los hijos tratando de educarse y poder tener su propia carrera, su negocio porque a lo mejor toda la vida desearon ser diseñadoras, empresarias, ¿no? pero alguien les dijo que o eras mamá o eras exitosa, tú decidiste ser exitosa. No, pero se pueden las dos cosas. Se pueden las dos cosas. Digo, no lo digo por experiencia pero conozco mamás muy exitosas y como dices tú, yo creo que se puede tener todo no al mismo tiempo. No al mismo tiempo. Sí, no al mismo tiempo no se puede pero si te organizas sí puedes tener éxito como dices tú después de que los niños crezcan o de que ya estén un poco más grandecitos que no dependan 100% de ti como mamá pues puedes empezar tu propio negocio o seguir con tu educación si es lo que quieres. Yo creo que lo importante es que tú decidas cuál es ese nivel de éxito personal para ti. O sea, tampoco no ponerte una meta de lo que la demás gente cree que es el éxito porque entonces sí te vas a frustrar si no lo alcanzas. ¿Qué es el éxito para ti? Y a lo mejor poner el éxito como en un futuro cercano en un futuro mediano en un futuro largo y vas avanzando así te vas sintiendo que vas logrando cosas. Yo creo que sería muy difícil que como dices tú las mujeres que a los 30, 40 deciden reanudar la educación que dejaron por tener una familia, por formar una familia y se quieren volver empresarias o CEOs de la empresa de buenas a primeras pues a lo mejor se van a frustrar porque es un camino largo. Pero si se ponen esas metas cortas con la mira de llegar a ser, de tener una posición importante en la empresa o de tener su propio negocio yo creo que sí lo van a lograr y si no lo logran en el camino van a ser felices. Entonces creo que de eso se trata. yo estoy convencida que todos podemos ser exitosos siempre y cuando nos pongamos esas metas y que seamos congruentes y que también nos conozcamos a nosotros mismos. O sea, que sepas cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades y qué es lo que puedes lograr y lo que no y lo que lo que no puedas lograr lo que tú identifiques como debilidades pues buscar cómo cómo cambiarlas, ¿no? Muchas veces se pueden transformar a través de la educación o a través de la experiencia y habrá otras cosas que pues no no te da o sea si yo quiero ser este no sé ganar una medalla olímpica en natación o sea sí sé nadar pero ya no tengo la edad y nunca tuve el talento para eso entonces no me voy a poner esa meta ¿me entiendes? Pero hay otras cosas que como dices tú bueno yo quiero aprender no sé de pronto a diseñar joyería pues me meto a estudiar unos cursos de joyería y si es algo que me gusta y tengo el talento puedo llegar a ser una diseñadora famosa mis piezas se pueden vender muy bien o puedo exponer en alguna galería depende qué es lo que tú estés buscando pero te digo mientras te conozcas a ti misma te pongas esas metas y seas congruente creo que pues la verdad no la llevas de perder porque mientras seas feliz en el proceso no hay nada que perder Oye ¿tú te has planeado cada paso que has logrado hasta el día de hoy o has dejado que la vida te sorprenda? Yo he dejado mucho que la vida me sorprenda sí son te puedo decir que son pocas las cosas que he planeado y ni siquiera las he planeado más bien como las he manifestado yo digo que que o sea hay cosas que digo quiero hacer esto y las dejo y las dejo y en realidad nunca hago nada por eso y de repente un buen día se me da la oportunidad de hacerlo pero no de un día para otro no sé como que siempre siempre lo tengo lo traes dentro de ti dentro de a lo mejor inconscientemente estás haciendo cosas para que se logre ¿no? pero te voy a contar por ejemplo yo estaba en Chicago después de ya tenía 20 años en Estados Unidos yo me vine como te decía a Estados Unidos a estudiar la carrera y el plan de mis papás era pues que estudiar la carrera te regresas a México este y me quedé en Estados Unidos nunca me regresé y entonces estaba yo en Chicago estudiando y me empezaron a preguntar amigos y familiares me decían ya no vas a regresar a México porque ya tenía 20 años acá y yo era una pregunta que nunca me había planteado pero como que me sembraron la pregunta y yo ya no voy a regresar a México y yo decía pues no sé o sea nunca me lo he preguntado y decía ya que regreso a México tengo 20 años acá me vine todavía no era mayor de edad entonces ni siquiera tenía crédito en México historial crediticio nada o sea yo no existía en México básicamente y de pronto me surge esta me llegó un correo de que estaba esta oportunidad en el centro de estudios de diseño de Monterrey y que les interesaba que yo estuviera al frente de la escuela que si me interesaba la oportunidad yo conocía la escuela porque ya había ido a dar clases de estas cortitas que te digo que me invitaban y la escuela me encantaba era una escuela espectacular es padrísima era una escuela de diseño increíble es todavía y yo dije sí claro o sea sí quiero aparte es una posición súper importante donde puedes hacer muchos cambios de toma de decisiones es una posición de toma de decisiones y yo dije sí sí me voy y en o sea mi familia mis amigos todos así se me quedaron viendo con cara de cómo que te regresas a México porque aparte en esa época la violencia estaba muy dura la violencia del narcotráfico y en particular en Monterrey estaba muy fuerte muy muy complicada la situación y yo sí me regreso me regreso a México y a Monterrey y todos así con cara de qué te pasa y yo no sé me estaba fascinada con la oportunidad y la verdad no fue algo que yo buscara pero sí ya empecé yo a preguntarme de y si me regreso a México a qué me regreso o sea no tengo a qué regresarme y de repente se me abrió esta oportunidad maravillosa y me regresé y entonces varias cosas se han dado así tanto en mi vida profesional como en como en mi vida personal también entonces no creas tú que soy mucho de planear o sea más bien te digo me sigo haciendo las cosas que me gustan hacer y creo que la vida me da esas oportunidades que son las que las que tomo bueno muchas filosofías o mucha gente según cada quien sus creencias pero mucho de esto dicen que tiene que ver con lo que agradeces y la manera que agradeces las cosas que tienes y por eso es que las cosas van alineándose y fluyendo y todo se va acomodando y vas ahí caminando hacia adelante yo sé que ahorita vienes a dar conferencias y andas en Estados Unidos trabajas para una compañía en Estados Unidos ¿qué tipo de conferencias son las que ofreces? ¿para quiénes son? pues mira las conferencias a las que me invitan por lo general son sobre diseño sobre la metodología de diseño human centered design diseño centrado en el humano de educación del diseño es de lo que por lo general me invitan la última que di bueno la más reciente no la última fue sobre tecnología y de cómo si la tecnología resuelve todos los problemas que tenemos en el mundo o no porque la empresa para la que trabajo es de tecnología yo estoy en una oficina en un equipo que somos el equipo de estrategia y de diseño de la empresa que es una empresa de tecnología entonces la más reciente fue sobre tecnología pero esos son los temas de los que de los que me piden que hablen ¿y qué tan tecnológica eres? cero cero no, sí muy básica la verdad soy de otra generación yo creo digo creo que la tecnología es la es una gran herramienta para resolver muchos de los problemas que tenemos pero no es la solución es la herramienta que nos lleva a la solución pero no es la solución wow ¿qué planes tienes a futuro? a futuro pues no sé te digo que no soy tan planeadora pues ahorita por lo pronto digo estoy estoy muy bien en el en el trabajo en el que estoy hay muchos cambios ahorita en la compañía entonces también se están abriendo muchas posibilidades bastante interesantes ahora que que estoy aquí en Estados Unidos como que no sé como que recordé mis 20 años en Estados Unidos y de repente digo bueno y si me regresara sí y además la compañía es americana entonces podría existir también esa esa posibilidad ¿no? ¿de qué posibilidad hay que vengas a Colorado? no sé eso sí no sé pero me encantó me encantó Colorado nunca había venido ¿no? no tienen unos paisajes espectaculares la naturaleza es espectacular y esto que no te tocó la nieve pues bueno fuimos a ver todavía todavía hay nieve viví en Chicago o sea ya estoy acostumbrada de la nieve eso fue lo único que yo dije ay jole otra vez ocho meses de frío no sé no estoy segura pero la naturaleza es espectacular fui al museo de arte el fin de semana no bueno es primer mundo ese museo está increíble me encantó y fui al museo de arte contemporáneo también tienen mucha tienen mucha cultura tienen muchísima cultura voy a ir al ballet este viernes se pone genial sí entonces digo la cultura el arte todo eso es lo que es lo que me gusta por eso soy diseñadora ¿son tus pasatiempos o sí o a qué te gusta hacer cuando no estás trabajando o dando conferencias viajar viajar sí y si puedo trabajar y viajar al mismo tiempo mejor me encanta viajar te digo me gusta mucho conocer lugares nuevos la cultura de las personas a todos los lugares que voy siempre voy a todos los museos me encantan los museos el arte todas las expresiones artísticas fui bailarina de ballet clásico oh mira en mi juventud sí entonces el ballet clásico me fascina sí me encanta y sí me encanta me gusta mucho el arte y viajar en general conocer la arquitectura me interesa mucho también la arquitectura todas las expresiones artísticas y culturales del ser humano la gastronomía todo eso me gusta todas las cosas bonitas de la vida me imagino que te gusta mucho la comida mexicana sí ¿qué es tu platillo favorito? híjole fíjate que de la comida mexicana mis platillos favoritos son yucatecos ni siquiera de chihuahua no fíjate que no no mi favorito es un platillo que se llama papatzules tengo muy buenas amigas en Mérida y ya me enseñaron a hacer papatzules ya los hice una vez me quedaron pésimo necesito más práctica es que todo está en la práctica la cocina sí es pura práctica no pero sabes que eso es lo que me gusta también de la cocina que al final de cuentas es una expresión de la cultura del lugar de la gente los ingredientes que se usan entonces más allá del sabor o sea creo que la cocina es de esas expresiones artísticas que en la que tú interactúas con todos los sentidos porque tú ves el platillo si un platillo así hermoso presentado los colores por ejemplo piensa en un mole todos los colores del mole exacto cómo ves el platillo el olor del platillo el cómo comes o sea hay muchas que agarras el pan muchas cosas que se comen con las manos o sea interactúas con todos los sentidos en la gastronomía y entonces y aprendes además porque por ejemplo hay ciertos platillos que entiendes tú como el mole de que es un platillo que se hace con ingredientes tanto prehispánicos como con ingredientes que trajeron los españoles a América y entonces es un platillo que al final de cuentas conjuga esa esa amalgama de culturas y que se me está haciendo agua en la boca por ejemplo se me hace que se le dé de quienes vamos al mole y que bueno que por ejemplo en México pues diferentes estados tienen diferentes tipos de mole por los chiles por la manera en la que los cocinan los procesos que tienen etcétera entonces eso me gusta mucho de las de las culturas ¿no? todas sus expresiones es la arquitectura que es también una expresión de la cultura el arte y que además el arte pues también está ligado a los tiempos o sea es una respuesta de lo que estaba pasando en ese tiempo en particular en ese contexto entonces todo lo que sea cultura es a mí me encanta o sea me entretiene mucho yo creo que yo nunca me aburriría la verdad siempre hay algo que aprender sí y lo bueno es que uno a la edad tan jóvenes en las cuales estamos yo pienso que eso es lo más bonito porque te gusta aprender no te gusta quedarte en lo que fuiste hace 10 años sino que como dices tú a lo mejor la tecnología no es lo nuestro por la cultura en la que crecimos más sin embargo tratamos de acomodarla a nuestro estilo de vida sin dejar nuestros principios y nuestros valores que para nosotros es más interesante leer por ejemplo ¿te gusta leer? ay sí me encanta ¿qué te gusta leer? pues me gusta mucho leer sobre biografías biografías como si la historia de personas exitosas de personas que han logrado cosas me gusta mucho leer historia no me gusta la ciencia ficción por ejemplo por eso también yo creo que la tecnología no es lo mío me gusta más como cosas de la gente o sea cosas que sé que están pasando te digo más de cultura ajá y leo mucho los periódicos lo que está pasando en el mundo este sí como más del presente y un poco entender como qué es lo que qué es lo que viene pero no no tan lejano como la ciencia ficción no soy tan de tan de ciencia ficción pero pero sí ¿te gusta el cine? sí sí me gusta el cine se me olvidan las películas que veo sí no te lo juro ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba? ¿estaba uno pensando? deja tú o sea estoy viendo la película y a mí me parece una película completamente nueva y me dice pero si esa ya la viste y yo no nunca la he visto claro acuérdate la vimos en bla bla y empiezan y yo no claro que no y luego de repente pasa una escena y yo ah sí esa escena sí me acuerdo pues porque ya la viste y yo se me olvida o sea de verdad que se burlan de mí porque me dicen o sea el cine tú ves la misma película varias veces y cada vez te emocionas igual porque se te olvida son muy raras las películas de las que me acuerdo así de que esa es la película ya la vi y es de mis favoritas son muy pocas pero sí me gusta mucho el cine pues también es una expresión cultural que te cuente una historia y pues todo lo que conlleva toda la producción todo es muy interesante todo eso hoy en día las películas tienen demasiada tecnología me gustan más las películas en lo personal me gustan más las películas más viejitas pero tampoco soy muy fan de ver tanta película pero sí se disfruta de vez en cuando cuando uno las ve pero te gustan como de blanco y negro o qué tan viejitas a poco de blanco y negro sí y las películas mexicanas sobre todo las de la época del cine de oro así de que Jorge Negrete sí Mauricio Garcés por ejemplo a mí me encantan todas las casas de las películas de Mauricio Garcés me fascinan a vos que sí las veías ah claro claro ah no soy la única loca no 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 las casas me fascinan esa arquitectura espectacular mi sueño dorado sería tener una casa así así de esas que es como se te entera a ver en dónde porque pues como has vivido en varias partes en dónde te gustaría esa casa ya de una vez que suéltalo para que todo se empiece a acomodar no es que esa es otra historia a ver que se acomodó en la pandemia por cierto extrañamente fíjate que yo de yo conocí yo fui a Mérida la comida yucateca que es de mis favoritas la primera vez creo que tenía 11 años y estuve un par de días ahí de vacaciones y luego a los 15 volví y estuve más un poquito más tiempo me enamoré de Mérida no me pregunto es por qué o sea sentí como una conexión muy especial y yo siempre decía algún día yo me voy a retirar y voy a tener una casa en Mérida y ese era el cuento y mi casa en Mérida y mi casa en Mérida y no sé qué y el año pasado no el el primer año de pandemia o el segundo un buen día dije bueno y yo por qué me estoy esperando a retirarme no sé qué tal que alcance a llegar qué tal que me fuera lo que sea pues ahí voy a Mérida armé todo un plan renté un Airbnb un mes este porque un amigo de muy querido de Mérida me dijo es que necesitas venir a ver las casas ah porque yo quería una casa antigua en el centro histórico de Mérida o sea era así aparte súper específica en ese momento y entonces me dijo no necesitas venir a ver lo que hay y ya que te guste porque por te mandan fotografías y no es igual pues dije bueno pues ahí voy pues me fui un mes estábamos haciendo home office ahí voy yo a Mérida haciendo home office desde Mérida y recorrí todo el centro histórico o sea agarré un mapa y lo cuadriculé porque es una cuadrícula el centro histórico de Mérida y me iba así día por día recorriendo las calles de arriba abajo del centro histórico hasta que lo recorrí absolutamente todo porque me dijeron o sea hay gente que se dedica a bienes raíces que tiene casas que andan mostrando pero hay muchos dueños de casas que nada más ponen el anuncio afuera y que no se anuncian en ningún otro lado entonces tienes que recorrer las calles pues ahí voy yo recorrer las calles y recorrí no llegué a nada porque dije tampoco voy a comprar una casa así de un día para otro a ver cómo me va pero pues sí ¿qué aprendizaje te dejó todo esto de la pandemia? porque para mucha gente fue mucha pérdida para otra gente fue luto total para otra gente fue inicios de muchas cosas incluso creo que ha sido la época en la que yo he visto más gente emprendedora a decidirse y lanzarse por los sueños que siempre han tenido y nunca los habían hecho pero a ti como mujer tan exitosa o como mujer simplemente ¿qué te dejó todo este proceso? porque han sido casi tres años sí pues mira yo creo que yo me di cuenta que que al final de cuentas se trata de regresar a lo básico o sea de pronto ya no podías hacer las actividades normales o hacer lo que estabas acostumbrado ni tú ni nadie o sea todo el mundo y qué fue lo que hicimos nos metimos a la casa con tu familia nada más podías estar como en tu núcleo más cercano por tu propia seguridad pero es increíble como como dices o sea en realidad las cosas que necesitamos para sobrevivir son muy pocas porque o sea los trabajos los dejaste y afortunadamente muchos pudieron seguir trabajando gracias a la tecnología que fue mi caso otras personas desafortunadamente no pero en realidad sí sí nos dimos cuenta de de que de que hacemos muchas cosas tenemos muchas cosas compramos muchas cosas que sobran y que y que nos están haciendo daño al final de cuentas nos están contaminando la naturaleza nos estamos contaminando a nosotros mismos por por el acceso desmedido que tenemos a todas estas cosas y que pues las compramos o las adquirimos y que en realidad no las necesitamos eso creo que para mí fue un gran aprendizaje el segundo fue darme cuenta que los grandes héroes de la pandemia desde mi punto de vista son la ciencia y las humanidades la ciencia porque los doctores se enfocaron a pues primero a salvar a los más que se pudieran salvar y por otro lado los que estaban enfocados en encontrar la vacuna en diseñar la vacuna ¿no? para protegernos y para salvar gente salvar vidas y también la parte de tecnología que nos permitió estar comunicados y las humanidades porque si tú recuerdas sobre todo al principio de la pandemia cuando de verdad no podíamos salir lo único que nos mantenía sanos y salvos era pues ver en la televisión programas de televisión series este programas culturales obras de teatro muchos canales incluso empezaron a poner yo recuerdo te digo que a mí me gusta mucho el ballet que de repente ponían ballets enteros en televisión cosa que nunca hacen porque porque pues es un espectáculo que que lo ves en las como en el contexto adecuado ¿no? ponían el ballet ponían obras de teatro incluso hicieron obras de teatro para la televisión y para internet que tampoco era algo común la gente estaba acostumbrada a ir al teatro a ver una obra de teatro y todo eso nos mantuvo y el estar comunicados nos mantuvo sanos mentalmente porque no podíamos hacer otra cosa entonces ver que tanto la ciencia y las humanidades fueron lo que nos salvaron una físicamente y las humanidades emocionalmente y mentalmente también y como eso no se refleja en la educación en el valor que se le da a las dos disciplinas en la educación o en los presupuestos de los países siempre hay presupuesto para la ciencia y siempre hay en la educación las carreras de ciencia y las carreras de tecnología parecieran tener un valor más alto que las humanidades y no es así se demostró durante la pandemia al menos yo así lo veo que las humanidades son igual de importantes para el ser humano que la ciencia de otra manera pues estaríamos sanos físicamente pero emocionalmente creo que hubiera sido todavía más complicado porque la pandemia también no solamente nos impactó físicamente también el impacto emocional ha sido muy fuerte por lo que dices tú por la gente que ha perdido su trabajo que ha perdido seres queridos el encierro de todos estos años el pues el que ya no tenías los patrones que seguías tu vida diaria y la la gente que se enfermó de de COVID que también eso impactó emocionalmente no es fácil aunque no hayas tenido síntomas muy graves pues al final de cuentas estás enfermo y no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo y también hubo depresiones debido a eso entonces creo que para mí esos fueron los dos grandes aprendizajes como como humanidad deberíamos de regresar a lo a lo básico a ser más cuidadosos también con con todo y como esta dicotomía de la ciencia y las y las humanidades y yo yo creo que como como dicen por ahí no todo es un aprendizaje espero que en el momento en que las cosas vuelvan a la normalidad que ya no van a volver a ser como era antes pero ojalá que sí como sociedad y como humanidad cambiemos muchas de las cosas que veníamos arrastrando porque de otra manera si no cambiamos pues quiere decir que no no aprendimos nada de de la pandemia ¿no? que como dices tú pues ya vamos para tres años ¿no? fue algo fácil que además le pegó a a nivel mundial o sea yo creo que sí sí es hora de hacer una reflexión de lo que estamos haciendo aunque pues viendo lo que está pasando en Rusia y en Ucrania creo que no aprendimos mucho ¿verdad? mucho pero seguimos igual de revoltosos exactamente pero sí sí fue sí fue una etapa complicada que nos nos puso a prueba a todos como como humanidad sí oye hablabas de algo muy importante ¿no? que muchas veces se les dan más recursos a la ciencia que a otras carreras como educadora que eres ¿tú crees que nuestros gobiernos en donde quiera que estemos viviendo deberían de enfocarse no solamente específicamente a lo que es hoy día la tecnología o la ciencia sino otras carreras que realmente pueden sacar a flote no solo por humanidad sino hasta por principios y por porque yo siento que ahora con la pandemia sí fue muy difícil todo pero literalmente las escuelas corrieron en línea muchos de nuestros hijos incluyendo los míos llevaron literalmente casi los dos años de de escuela en línea y ya por ejemplo mi hija está por graduarse pero siento yo esa parte de que no se dan muchísimos fondos como deberían para tantos estudiantes que no solamente tienen el talento tienen la capacidad pero lamentablemente ya estamos en una era donde estudiar cuesta mucho y no hay tantos recursos que les den a los jóvenes para para luchar por el sueño que tienen de de terminar una carrera ¿tú crees que nuestros gobiernos deberían de hacer algo más productivo para generar que nuestros jóvenes tengan una buena carrera? Sí yo creo que definitivamente el presupuesto a la educación por parte de los gobiernos debería debería ser más generoso de lo que de lo que es ahorita y y no estar tan enfocado en en ciencias también abrir las posibilidades a otras carreras que que no que no necesariamente apliquen dentro de esta categoría de de ciencias también creo que que se debería buscar nuevos modelos de educación no no solamente pensar en en el en el modelo universitario donde estás cinco años estudiando una carrera que te vuelve un experto a lo mejor en esa disciplina pero que tal vez haya personas que que no tengan el tiempo o el dinero para poder sostenerse cinco años estudiando una carrera entonces debe de haber otros modelos educativos donde haya carreras más cortas sin que demerite en el como en el tipo de educación que estás recibiendo o incluso diseñar los programas de manera que si tienes que interrumpir tu educación y regresar dentro de dos o tres años pues tú la puedas continuar que no te pongan tantas trabas para para continuar la educación entonces son además del presupuesto lo que tiene que cambiar es el modelo educativo es un modelo educativo ya muy gastado muy arcaico en en México seguimos el modelo de educación napoleónico que de entrada pues es un modelo francés que ese no es el problema el problema es que pues ya es de hace muchísimos años y que ya no va acorde al pues al al mundo en el que vivimos no el tipo de educación también si es presencial si es en línea si es una educación híbrida creo que también ahorita la educación se encuentra en este en este momento la mayoría de las universidades ya estaban ofreciendo algunas opciones de clases en línea con miras a volverse en línea porque les resulta también tiene ventajas económicas para la institución la pandemia los agarró con las manos en la puerta y se tuvieron que volver educación en línea de un día para otro pero no estaban preparados para eso entonces ahí surgieron todos los problemas de que pues no no daban los equipos que tenían los muchachos no tenían de dónde conectarse etcétera los profesores no tenían sus clases preparadas para darlas en línea cómo iban a hacer las evaluaciones los talleres los laboratorios que tienen que ser presenciales cómo se llevan a cabo entonces tuvieron que resolver muchísimas cosas sobre la marcha se vieron obligados a transformar la educación a hacer una educación digital yo creo que tienen que como hacer un alto en el camino y pensar en el modelo educativo o sea que la tecnología no sea la que la que dicte cómo va a ser el modelo educativo sino que el conocimiento sea el que dicte y que la tecnología sea la herramienta para poder ajustarse a ese modelo educativo pero si por un lado está el presupuesto si es muy bajo los sueldos de los maestros son ridículos si estamos pensando que todos los seres humanos o la gran 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 mayoría de los seres humanos en alguna en algún momento de su vida tuvieron contacto con un maestro y que si sabes leer si sabes escribir es porque un maestro estuvo ahí para enseñarte eso es creo que es una de las profesiones menos valoradas porque todos necesitamos en algún momento a un maestro y si tomamos en cuenta que los seres humanos prácticamente nunca dejamos de aprender pues siempre tenemos alguien que nos enseñe siempre tenemos un maestro aunque no sea de una institución formal y sus sueldos son muy bajos entonces si tiene que cambiar el presupuesto de los gobiernos hacia la educación que también eso es cultural por ejemplo en los países nórdicos la educación es gratuita y es una educación de primerísima calidad tienen también son los por ejemplo en la disciplina de diseño que es donde yo conozco son de los que están como siempre en punta de lanza de diseño en metodologías en maneras de ver el diseño etcétera y la educación es gratuita para ellos entonces el gobierno está financiando la educación a diferencia de otros países desgraciadamente y que eso se empieza a ver pues también en la cultura en los estratos sociales que tiene un país al final de cuentas es una bola de nieve si el gobierno no está interesado en en que de verdad prospere su gente pues no va a preferir gastarse el dinero en votaciones a medio mandato no sé sin raspar muebles sin raspar muebles pero sí o sea las escuelas por ejemplo ahorita que las escuelas no han tenido pues no les han dado mantenimiento durante prácticamente tres años había unas escuelas que ya de por sí pues tenían muchas necesidades pues van a regresar los niños y las escuelas se están cayendo entonces ahorita ahorita en particular es necesario que que inyecten de dinero esas esas escuelas para que los niños tengan un lugar ni siquiera digno un lugar donde puedan aprender o sea necesitan un mínimo de contexto ¿no? para para poder aprender entonces si se trata de que el gobierno apoye en ese sentido pero también dentro de la educación es necesario que cambien los modelos educativos no así sería muy importante porque como dices tú son modelos en los cuales nuestros tatarabuelos aprendieron y hoy en día nuestros nietos están aprendiendo y es el mismo método que están usando entonces hemos avanzado tanto en la tecnología pero la educación creo que se sigue quedando muy por debajo de lo que hoy en día se está viviendo actualmente en todos los países exactamente pero es algo que les está impactando porque las universidades cada vez más están sufriendo por matrícula la gente los jóvenes muchas veces ya no están interesados en la universidad precisamente por lo mismo porque el contexto está completamente disasociado de la realidad entonces en la medida en que las escuelas no cambien o no se ajusten a lo que está pasando afuera pues en esa medida también van a perder estudiantes o candidatos entonces tienen que modernizarse sí o sí tienen que cambiar esos modelos y que incluso algunas empresas ya ahorita ni siquiera te están pidiendo un título universitario para contratarte entonces pues también están luchando contra eso que ya muchas personas se están educando por medio de cursos o sea ellos están haciendo digamos su propia educación de la experiencia de las prácticas que van haciendo y adquieren y adquieren mucho conocimiento que también es muy valioso para las empresas entonces ya ni siquiera el tener un título universitario te garantiza que vayas a tener un buen trabajo entonces las escuelas de educación sí tiene que hacer toda esa pues hacer toda esa reflexión y poder cambiar porque además no va a ser de un día para otro pero les va a tomar años es un trabajo lento es un trabajo que lleva mucho tiempo que lleva mucho tiempo ¿qué consejo le darías a los jóvenes que hoy en día están por entrar a una universidad? ya sé que literalmente yo haciendo cuentas con mi hija ¿cuántos años lleva en la escuela? lleva 13 años en la escuela donde se va a graduar y le digo ¿qué? llevas más de la mitad de tu vida en la escuela y los que le faltan pero ¿qué consejo les puedes dar a los jóvenes que hoy en día o no se sienten listos para entrar a una universidad o están lidiando con ese problema de ya sé la carrera que quiero pero no hay presupuesto para esa carrera o no hay espacios para esa carrera aquí me tengo que ir del estado ¿cómo puedes darles un consejo para que tengan claro el camino que van a tomar a partir de ahora que entran a la universidad ya están casi la mayoría a punto de graduarse están a un mes mira yo les diría que se hagan siempre la pregunta ¿qué tanto lo desean? o sea si la vida la vida no es fácil nunca vamos a tener todas las condiciones dadas para las cosas que queremos ¿no? entonces si hay un chico o una chica que quiere estudiar una carrera en particular o en una universidad en particular y en este momento no tiene las condiciones dadas no tiene a lo mejor el suficiente dinero para pagar la colegiatura pues no sé que busque la manera tal vez puede encontrar un trabajo dentro de la universidad o una beca dentro de la universidad o que trabaje un semestre antes de entrar a la universidad si no es si no está 100% convencido tal vez puede estudiar una carrera similar o que esté en otro en otra universidad yo creo que el consejo que les daría es independientemente de si entran a la carrera de sus sueños o algo similar no dejen pasar esa oportunidad de estudiar hagan lo que necesiten hacer pero continúen con sus estudios ya sea en una institución educativa formal que sea de una universidad o que sea tomando cursos no dejen de aprender no dejen de estudiar porque eso es lo que les va a dar la oportunidad de acceder a trabajos interesantes a trabajos que les gusten que les llenen al final de cuentas la carrera que tú estudias también es como un medio para lo que vas a trabajar cuántas historias no escuchamos de pues yo estudié leyes pero soy chef y tengo un restaurante y soy el más feliz entonces al fin como la carrera son los últimos cinco años de la escuela si quieres seguir estudiando que bueno pero si no pues ya con esos cinco años que termines la universidad tienes tu título a partir de ahí tú te tienes que enfocar en trabajar en lo que seas feliz en lo que te haga feliz si no vas a ser una persona muy amargada y no queremos personas amargadas en este mundo entonces piensa mejor en qué te gustaría trabajar y luego lo que estás estudiando ve cómo te va a servir para eso no al revés o sea no entres a una carrera diciendo bueno pues voy a entrar a diseño entonces ya soy diseñadora y pues voy a trabajar en como el la idea que tienes de diseñadora porque luego vas creciendo y te vas dando cuenta que las posibilidades son muchísimo más amplias o también te van cambiando tus gustos a lo mejor en algún momento te encantaba dibujar pasan los años y te sigue gustando dibujar pero ahora prefieres no sé manejar un equipo y tener un equipo haciendo proyectos entonces ya no dibujas nada pero eso estudiaste y ya está bien entonces más bien cuáles son tus fortalezas en qué te gustaría trabajar pero la educación es la que te da esas armas para poderte para poderte presentar para tener esa seguridad al momento de hablar de hacer las cosas entonces yo creo que mi consejo sería independientemente de lo que quieran estudiar estudien no pierdan esa oportunidad si tienen la fortuna de que sus papás les dan esa oportunidad y los están apoyando para estudiar no la desaprovechen no no se no se desenfoquen estudien disfruten mucho la época universitaria porque no vuelve aprovechen todas las oportunidades que les den de intercambio las fiestas los eventos los grupos universitarios todo aprovechen que lo disfruten al máximo sí porque ya no vuelve esa época ya no vuelve no ya no ya luego ves a los compañeros ya como 20 años después y todos bien cambiados sí y cuando estás en la universidad todos los días ya lo que quieres es graduarte y el día que te gradúas quieres regresar a la universidad sí uno como que no ¿eh? no vas ay Dios bueno ha sido un placer inmenso tenerte acá en esta charla la verdad la he disfrutado muchísisísimo gracias yo también espero que no sea la última vez no 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 espero que cuando regreses a Colorado nuevamente invíteme ya sabes dónde estamos y pues podemos hacer otras cosas no yo encantada y muy agradecida con la invitación y con la oportunidad de compartir contigo y con con toda tu audiencia pues un poquito de de mi vida y de de lo que pienso y y pues nada les deseo mucha suerte y y que padre que iban en en este lugar tan tan lindo me encantaron todos los paisajes la ciudad me fascinó si seguramente volveré aquí te esperamos muchas gracias pues ya sabe mire este se puede disfrutar esta maravillosa charla porque eso fue lo que fue con esta gran mujer así que tienes redes sociales o no si yadira hornelas así tal cual en cualquier red social te encuentras así es ya ve búsquela y entérese si quieres saber pues un poquito más pues por ahí uno siempre pone cositas interesantes entonces puede buscarla muchísimas gracias por habernos acompañado si fue para de mañana tarde o noche para usted muchas gracias mi nombre es yisca y fue un gusto tener a yadir aquí conmigo gracias un honor y pues muchísimas gracias nos vemos la próxima claro que sí muchas gracias a ustedes nos vemos la próxima chau